Arroba Llamas 25 Esa que tu ves por ahí que hoy tu llamas Mujer de mal vivir, una vez tuvo ilusiones Igual que tu, una vez amo tan fuerte Como amas tu, como amas tu Esa, una vez tuve entender Como entiendes, por falta de madurez Y me preguntas, por qué la conozco bien Y es que no sabes, que esa mujer yo amé Y así se pone su vestido viejo Caminando en soledad Buscando a alguien a quien amar Viviendo entre aventuras y deseos Sabiendo que al final, nada es de encontrar Del amor no me enseñaste mil fantasías Alejaste mi temor Me enseñaste, que las cosas buenas La supera, lo mejor No hay que fingir, el amor Se refleja, así espontáneo Olvidando, tristeza hacia cambios Del tiempo con este, precioso acuerdo Y la brasa, y la belleza Entrando en el clásico amor Perdemos la cabeza Sintiendo, que los grandes problemas Segan más pequeños Y hacemos, de todo lo que hago Un universo nuevo Solo Solo Que solo estoy Aún con tanta gente A mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Si en este mundo es cierto ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero es tú Mi amor Tú Mi amor Tú Mi única verdad Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría de algo Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Condéname Mi sentencia junto a este amor Es perpetua Es perpetua En cadena a esta pasión No compadezcas No confía en este mi amor No mi amor Condéname 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 a tu amor Yo te lo ruego Me lleva tu pasión Hasta mi celda Yo votaré Con la llave Para que puedas Quedarte junto a mí En este amor Comprendo Comprendo que fallé Cumple todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro desplazado Te he marcarte Y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor No sé que tengo que pagar El precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Mucho de mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos El juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Burlé todos tus encantos Cumple con tus sentimientos Y hoy me encuentro destrozado Te he marcarte Y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor No sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Mucho de mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos Todo el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me vuelve la soledad Me mata la soledad Pero me vuelve la soledad Pero me vuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me vuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito Solito te daré Me la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Hoy me siento triste Hoy me ha maltratado Y la tristeza Fiel compañera No me deja No me abandona Le entregué mi amor Pues yo la amaba En falso pisé No supe entender La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo La va a pagar La va a pagar Lo que me ha hecho Tiene que pagarlo Todos lo sabía Menos yo Nadie dijo nada Quizás por temor Y la escuché Mientras hablaba Y se reía De mí se burlaba Esa mujer Esa mujer La que yo amaba La muy ingrata Falta su palabra Falta su palabra De ser fiel No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie No No se juega así Con el amor Con el honor De nadie Desde la muerte Una noche Y me abrazaba La vida Jurándome En un suspiro Que mi rumbo Cambiaría Esa mujer Esa mujer Esa mujer Que vivir He tenido que aprenderlo Ya no me enfriago De vinos Ahora me enfriago De besos No me detuve En el pared Que la vida Me había puesto Luz roja Me apuraba Y el destino Estaba presto DJ Max Arroba Y almas 25 Las señales Y no quiero Te mataron Con la vida Me he estrellado Pero ahora Como nunca Me pongo Bien Por hoy En su multa Me he chocado Pero nunca Como ahora Me vuelvo a la vida Pues mi gente Me añora Ahora estamos solos Somos dos en uno Íntimos momentos Estos que son nuestros Tu aroma en el viento Estrellas en el cielo Un mar que sonríe Tu boca en la mía La luna que espía Las copas vacías Llegan hasta el alma Bellas melodías Seguiremos juntos Hasta el fin del mundo Juntos Como María Elena Juntos Desafiando el mundo Juntos Seguiremos juntos Compartiendo Todos juntos En malas y en buenas Juntos Como el sol Y el cielo Juntos Bésame Déjame terminar Lo que empecé Apriétame a tu pecho Y siénteme Arroba Janbas 25 Dibujame en la piel Un corazón Y dale vida Con todo ese amor Que ocultas entre nubes De temor Y no le temas a él Que no es tu dueño No le finjas amor Que todo es nuestro Y no le temas a él Basta de nervios Con mi piel cubriré Todo tu cuerpo Escapa de sus manos Y ven aquí a mi lado Si supieras la tristeza Que dejas de mí Si pudieras ver al menos Como estoy sin ti Si el dolor que estoy sintiendo Se parara frente a ti Entonces si Creerías Que te fuiste y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas que viví contigo A seguir sin ti de nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así por fin sabré Que tú te has sido Y podré vivir en paz Conmigo Conmigo Nada me importaba En mi mente Arroba Llamas 25 Cuánta falta tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida Eres en mi vida como el sol Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Yo me juré no verte más Yo me juré no hablarte más Yo me juré arrancarme el alma Si extrañabas tu mirada Si tu voz me hacía temblar Yo te creí poder olvidar Yo caminé sin descansar Yo te creí que me alegaba Y mis pasos regresaban Por ti tú eres mi verdad Ahora estoy aquí Enamorado de ti Ahora estoy aquí Enamorado otra vez Igual que ayer Igual que antes ¿Qué voy a hacer? Volví al pasado otra vez El momento de hablar Llegaba en breve Ella se preparó Pero a las nubes Arroba Yanbas 25 El baño se barco sin decir nada Sin gritos, sin dejar Ni una mirada Y Chichis se recostó Cuando esperaba Hasta que amaneció Zona en la cama Ella se levantó Sin plan de nada Sin diario, sin que hacer De su orientada De su orientada Abusador Macho que vos Macho Pérez Macho Macho del amor Abusador Macho Pérez Abusador Y lo ves Pudiste haberme Dicho que yo Dicho que yo Que no sentía Nada por mí Que lo nuestro nunca fue algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura Una aventura Fui para ti Y fácilmente Yo en tus redes caí Un trago amargo Que de ti recibí Ahora no sé No sé Qué será de mí Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Botas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Quisiera saber Saber por qué se escapó De mis brazos Toda la felicidad A toda máquina Morriendo voló No de cómo ella se desapareció No le importó Que yo quisiera temor De verme solo así Llorando de amor Y por su mente Y por su mente Pienso que no pasó Que por tu culpa Yo quisiera doyó Cosas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Cosas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Yo Atravesé la noche Hasta tu casa Partí la luna en dos Como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma Que el canto casi mudo Rasgando mi tarra Como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia De la noche Soñando con la luz De tu mirada Anduve los caminos Más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño Del azul que tiene el mar De la brisa fresca Bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo De las estrellas Un collar Y serás la envidia De las muchachas Del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas El patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tu no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Dios Ayúdame por fin a decir Devuélveme las ganas de vivir Que ella robó de mí Dios Enseñame a olvidar aquel amor Recoge mis pedazos por favor No, 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 no No me dejes así Oh Dios Dios No, 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 no me dejes así No entiendo cómo pudo suceder Mi lluvia de pasión quiso caer En medio de la arena del desierto Dios, me queda mucha vida que vivir Perdona si me paso de insistir Pero este amor se tiene que olvidar Oh, Dios, por favor, yo te lo ruego Echa mi amor pronto al fuego Saca el dolor de mi pecho Que no puedo más Este amor es un peligro Es tempestad y castigo Echa mi amor pronto al fuego Yo no sé por qué me engañas Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía que no supe imponerme Desde el principio Pero no sabía que tú serías capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnúdate, mujer Yo quiero ver también el arte que tú tienes Cuando haces el amor Desnúdate, mujer Que estoy viviendo todo Estoy palidecido y un poco asustado Me engañaste Me engañaste No puedo dar otro cariño Se interpuso en mi camino Y alguien que me engañaste Y alguien que me sabe ver lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido que te tengo que olvidar Debo marcharme a otras tierras a pelear Porque tu amor Porque tu amor está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser que por culpa del destino Te arregles y te des cuenta Que estaba sobrando mal Te veo en la calle Nuestras miradas se trotiezan Y se asustan Y en un instante Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conozco De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Arroba Yambas Veinticinco Te traigo Te traigo mi cuarto Con mi deseo Con convertirte En fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos tú y yo Cariño Disfrutamos tú y yo Arroba Yanbas 25 Deseándote 25 2 2 2 2